Actualmente nos encontramos a 8 suscriptores de los 30k Es como si de este subido ya supongo que estaré ya en los 30k Así que mil gracias por el apoyo últimamente gente que ha sido insano Y esperemos seguir subiendo así así que no olviden dar un like, suscribirse y comentar En este videazo que ayuda un montón, en serio pero un montón, montón, montón Así que muchísimas gracias por el apoyo y vamos ya con el video Yo soy un jugador que recientemente ha cambiado muchísimo su estilo de juego Y adaptándome cada vez más al meta de jugar pasivo Así que en este video les voy a explicar todas mis técnicas Y justamente todos los consejos que puedo darles para que aprendan a jugar tan pasivo como yo De fondo les dejaré dos sets de torneo Los cuales para mi fueron extremadamente intensos El primero lo gané y el segundo lo perdí por cagarla, por desesperado Pero bueno no pasa nada En este videito les voy a explicar un poco como ser más pasivos y como hacerlo bien Porque he visto mucha gente intentando pasivar Y que creen que tan solo, ya sabes, no atacando van a ganar Pero nada que ver Tienes que justamente adaptarte y jugar de una forma demasiado especial La cual voy a intentar explicar Ojo, estoy ganándome yo cada vez más fama de ser pasivo Y lo estoy haciendo porque quiero intentar ser cada vez mejor Así que lo dejo por ahí Espero que les encante este video y les sirva un montón Voy a empezar con el primer consejo de todos Y las bases de la pasividad Porque yo veo mucha gente confundiendo dos estilos de juego Play to punish y pasivo Son dos cosas totalmente diferentes Jugar a castigar y ser pasivo son dos estilos de juego totalmente diferentes Jugar a castigar es el que yo considero el estilo de juego más óptimo Y el cual no voy a presentarles en este video Porque es un estilo de juego donde de plano Tú solamente metes presión con el movimiento Te acercas moviéndote Pero tú muy muy poco, por no decir nunca, atacas primero El play to punish es un estilo de juego donde la gente solamente se dedica a castigar tus ataques Y es un estilo de juego que se ve en ailos muy muy altos 2500 o 1600 Y es bastante, bastante difícil de contradecir Y por otro lado, el jugador pasivo es aquel que no mete presión con el movimiento Y mete muy poca presión con los ataques Pero ojo, el jugador pasivo sí ataca El jugador pasivo se caracteriza por castigar el movimiento del enemigo No los ataques Cuando alguien hace un dash para adelante El jugador pasivo va a hacer un downlight recovery con la espada, por ejemplo Básicamente te va a intentar castigar el movimiento Va a intentar castigar que tú te acerques Así que esa es la diferencia entre el play to punish Y el justamente jugador pasivo El jugador pasivo no mete presión Mete presión cuando tiene que punishar Y punisha por el movimiento No punisha por los ataques También, obviamente, ataca de vez en cuando Y como está viendo por el video de fondo Justamente yo también ataco Hago negres, hago downlights, hago highlights Que los cuales obviamente me punishan Pero el punto es que justamente estoy atacando Por cierto, el set de fondo es contra el jugador 2500 y pico Yo siendo ni siquiera 2400 todavía Así que no es que sea yo actualmente rival para él Ok, siguiente punto Justamente clarificando la diferencia entre pasivo y play to punish Que son dos mods de juego Que son constantemente confundidos entre ellos Siguiente punto Aprovecha las plataformas El video de fondo es lo mejor El mejor ejemplo que te puedo mostrar De aprovecha las plataformas Las plataformas es una de las funciones más poco aprovechadas Y de hecho más odiadas por la mayoría de jugadores Ya que si son bien utilizadas Son extremadamente difíciles de contradecir Entonces las plataformas son una forma de jugar Una adicional a la pasividad La cual es extremadamente carreadora Pero eso sí, tienen que evitar justamente Que les pase lo que me pasa a mí Yo en este set de torneo gané una partida de 3 Era un mejor de 3, él ganó las otras 2 Por la única razón de que él baneó todos los mapas con plataformas Dejó Demon Island, Bloodheaven Y obviamente Mamot Fortress 3 mapas los cuales se caracterizan por no tener plataformas Mamot Fortress tiene una sola Pero está extremadamente cerca del suelo Y además está en movimiento Entonces es literalmente inútil Por lo cual este jugador notó mi dependencia hacia las plataformas Gente, no sean dependientes a las plataformas Porque en un torneo te pueden banear todos los mapas con plataformas Y que vas a la mierda, no ganas nada En ranking no puedes elegir el mapa Te toca 3 veces pero el giro enseguida Y cagaste Entonces, gente A mi caso Utilicen las plataformas Están viendo en el video de fondo Lo bien que las utilizo yo Tienen que ir saltando entre las plataformas E intentando puniciar el movimiento del oponente No ven que salta Y yo le meto un cider Porque sé que va a saltar Y porque tengo la ventaja Tengo la ventaja de terreno Porque estoy en el aire Y no tengo la necesidad de ir al suelo Por lo cual Tengo ventaja Entonces, exactamente No sean dependientes a las plataformas Obviamente Si les toca un mapa con plataformas Mejor Y hagan lo que estoy haciendo yo de fondo Que es literalmente Caminar en las plataformas No hay stays para mi En esta partida Entonces, nada Así de sencillo Pueden ganar una partida muy muy fácilmente Contra alguien mucho mejor que ustedes Y obviamente Las plataformas son algo crucial Como siguiente aspecto Para mejorar tu pasividad Es no te desesperes Yo no soy la persona correcta para decir esto Porque justamente Viene este consejo Y viene este set de fondo De fondo estarán viendo Una pelea contra un Jae-Jun La cual perdí Duró 7 minutos 7 minutos de partida Es algo que se ve muy raramente Y usualmente Se ve cuando se confrontan Un jugador play to punish Y un jugador pasivo Porque son justamente Lo que está pasando Él es uno de esos jugadores Que te castigan los ataques Y yo soy un jugador pasivo El cual castiga los movimientos Independientemente Si es un ataque O un dash O un movimiento Es la diferencia Por lo cual soy yo El que ataca siempre Por lo cual soy yo El que siempre sale punishado Al principio verán Que tengo bastante ventaja Pero más adelante Verán como poco a poco Voy perdiendo la ventaja Porque me desespero Soy una persona Con extremadamente Poca paciencia Obviamente En un set de torneo Puedo incluso Llevarla al límite Pero este set Fue el límite De mi paciencia La persona Era extremadamente No pasiva Sino lenta Se quedaba en una esquina Esperando que yo atacara Obviamente para buscar el punish Entonces Me desesperé muchísimo Al final Y perdí el set Gente No se desesperen Tranquilos Entiendo que en un set Hay tensión Entiendo que en un arranque Hay una tensión Inmensa Pero siempre Prioricen El Asegurar La partida Porque si se desesperan Empiezan a atacar Empiezan a lanzar Six Como empecé a hacer al final Y la cagan Pueden perder Un set importante Como era este Un set importante Bueno por lo menos Para mi Porque era una persona Ese era Dos mil casi Cuatrocientos Yo todavía no he llegado Ni siquiera trescientos Se llegan uno para uno En dos para dos Entonces se puede decir Que yo todavía Ni siquiera soy dos mil trescientos En uno para uno Pero De verdad que yo tenía El set asegurado Yo ya había ganado una partida Solamente tenía que ganarle una más Y ganaba el set Y no La perdí Y la próxima Agarré un personaje Super random Y perdí Entonces Directamente La cagué Cagué el set entero Así que gente No se desesperen No ataquen Demasiado Ataquen cuando Tienen que atacar Y tranquilos Tranquilos Que la tensión Desaparece cuando Uno está en una esquina Y el otro en la otra Porque ninguno va a atacar Directamente Y como último consejo Para mejorar tu pasividad Dentro de mi experiencia Es utilizar el backdash Utilizar el dash Hacia atrás El justamente Dodge Hacia atrás El dodge hacia atrás Que lo están viendo Por la pantalla Estaré poniendo un pequeño videito De como se vería Es una de las funciones Más rotas Pero rotas De este juego La cual es Literalmente Impuniciable Es el único dodge Que en mi opinión Es extremadamente Difícil de puniciar Al menos que lleves Rocket lance O lanza normal Ese dodge Es casi Invisible Y impuniciable Hay muy pocas cosas Impuniciables En este juego Está el arco Están los catars Y está el dodge Hacia atrás Es impresionante Como ese dodge Es casi Impuniciable Y muy poca gente Te lo va a puniciar No digo que lleves Todo el rato Hacia el mismo sitio Porque eso te puede salir Muy caro Especialmente Con armas Como catars Guantes Todas esas armas De strings Pero lo que si Es que puedes Aprovecharlo Muy seguido Especialmente Para acercarte Y para meter presión Ya que por mucho Que un jugador pasivo No se caracterice Por meter presión Sin duda alguna Hay veces La cual es necesario Meter presión Es imposible Porque si no La partida no avanza Ya que Hay jugadores Play to punis Los cuales no te van a atacar Y no se van a acercar Como la verdad Al final de la partida El Jai Jung Empieza a jugar así Y van a entender A lo que me refiero Hay veces que es necesario Meter presión Y la única forma En la cual Vas a salir Impuniciado De meter presión Es intentar acercarte Con un dash Hacia atrás Con un dodge Hacia atrás Porque te acercas Te acercas un poco Y luego retrocedes Por lo cual no puedes Ser puniciado Esperando a que el oponente Se coma el bait Ataki Y tu punices Ese ataque Así que El dodge hacia atrás Algo indispensable A la hora De ser pasivo Y sin duda alguna De las cosas Más importantes Y mejores Que he descubierto Del dodge Ahí pueden ver Como empieza La jugabilidad Más pasiva Yo lanzo un recovery Super random Pero van viendo Como el Jai Jung Poco a poco Empieza a jugar Más 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 Lento Y más 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 Pasivo Lo cual No me avergüenzo Es 100% real Si escuchan Alguien diciendo Que yo soy Un dolor de cabeza De enfrentarse En rank Es totalmente Cierto Soy un asco Pero Ey Sale rentable Entonces Juego pasivo Yo siempre He sido un jugador Que odia Y desprecia Los jugadores pasivos Hasta que Aprendí a usarlo ¿Por qué? Porque me cansé De quejarme del juego Y quisiera poco a poco Ir adaptándome más Evidentemente Siempre me voy a estar Quejando Porque esa es mi naturaleza En Brawlhalla Quejarme de todo Pero ey Por lo menos Ahora Tengo más Posibilidades Y más razones Por las cuales Podría llegar A ganar una partida Así que nada gente Mil gracias Por el apoyo Inmenso Que estamos recibiendo Últimamente Es gigante Así que se lo agradezco Un montón Y espero que Se suscriban Ahora mismo Muchas gracias a todos Y nos vemos Mañana Chao Chao